GeoSharp Collection Global Warning es una colección que está compuesta por 20 artistas plásticos de diferentes países con la cual denunciamos todo lo que está pasando con el cambio climático. Una perspectiva desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de los niños que hoy están aquí, de la preocupación de los artistas y de los niños por el cambio climático y cómo pueden ellos ayudar a la sensibilización. Nunca me había enfrentado a un reto tan difícil como pintar vestidos bajo el mar. Ha sido un verdadero placer sobre todo teniendo en cuenta que esos vestidos forman parte de una gran colección que está hoy aquí para un motivo tan importante como es la cumbre.